Cosas como tú Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad del alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio que nos da frescura Son cosas que tiene tu gracia galana Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad del alma Yo llevo tus ojos que son dos luceros La miel de tu linda boca son rosadas Tu boca, tu pelo, dos manos de gloria Tu alcalcomanía en mitad del alma Cosas como tú Son para quererlas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad del alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio que nos da frescura Son para guardarlas en mitad del alma El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio que nos da frescura Son para guardarlas en mitad del alma Son para guardarlas en mitad del alma Son para guardarlas en mitad del alma Son para guardarlas en pimienta Por hoy